El peso de las drásticas medidas que se tomarán para atender la crisis en el sistema de retiro no recaería por completo en los pensionados y empleados públicos del Ejecutivo. Advirtió este jueves el gobernador Alejandro García Padilla al afirmar que evalúa tomar medidas con las pensiones que reciben funcionarios como los alcaldes, los jueces, el proyecto de administración bajo análisis en la legislatura que entre otras cosas aumenta la edad para retirarse y elimina algunos beneficios ha sido criticado pues impone la carga para aliviar la crisis en los empleados de las agencias públicas y no toca las cuantiosas pensiones que reciben algunos ejecutivos municipales y los retirados de la Judicatura.